bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica obviamente que lo vamos a intentar pasar usando helicópteros lo que sí es que vamos a tener que dopar estatuas porque hoy salió una fábrica que no es difícil pero con helicóptero se va a complicar un poco más si lo hacemos con su casa capaz que no hace falta dopar lo podemos hacer en haber uno en tres ataques con su casa en tres ataques con su casa cae un ataque usaría para limpiar el lanzacohetes el segundo para quitar el ultimo lanzacohetes como un mortero y el tercer ataque y hacer el remate final con su casa como lo hacemos siempre ellos ya sabemos que se puede pero el desafío digamos del día de hoy es hacerlo con helicópteros que en helicópteros capaz que hagamos tres o cuatro ataques no lo sé pero vamos a descubrirlo lo que sí tenemos que dopar estatuas porque los helicópteros consumen energía sólo para desplegarse entonces no es como la azúcar que no no se usa nada para el despliegue pero con el tema de azúcar siempre se usa más energía para limpiar mina y toda esa cosa entonces vamos a topar 3 de energía que no nos falta la energía y solamente una de bueno más no vamos a meterle las 3 de daño 3 de energía 3 de daño para que el ataque sea bueno y que salga lindo no no nos vamos a confiar porque tengo bastantes polos poderosos en esta cuenta no no me voy a no vamos a escatimar ahí no vamos a llorar por unos polos poderosos porque la verdad que tenemos bastante tenemos casi 200 y encima cuando termine estas hizo me van a regalar otros 20 polos más así que no vamos a llorar por los polos poderosos vamos al ataque importante arrancamos para jugar con con helicóptero en esta fábrica amigos yo creo que importante primero quitarse los lanzacohetes para que no nos rompan las pelotas a los naranjas no porque si empezamos a limpiar ya con naranjas y empezamos a crear barrer con naranja y luego quitamos los lanzacohetes con dos tiros que nos peguen estos lanzacohetes maxeados encima amplificados nos revientan los naranjas entonces no confiarse ahí marco un lanzacohete por las dudas los marco tapamos con humo rápido no y amigos me pase me pase muy rápido me agarro caso vamos otra vez dale humo listo automáticamente la capitana va a seleccionar una aquí hacking dos veces porque automáticamente la capitana debería seleccionar el otro lanzacohetes más marcado así es lo más lo 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 hackeo es lo bueno de esta jugada el doble hacking se hacen marcando una defensa que esté cerca y apuntarle con bengala a la otra defensa entonces una vez que le tiene el hacking a una va a tirar hacking automáticamente a la defensa que está marcada o que está dañada por en este caso le tiene una bomba artillería tenía daño la gandose la capitana sabía que yo quería quitarme eso y le mando el hacking automático sin tocar más nada así que la verdad que excelente jugada salió excelente y aquí aquí me tengo que quitar este estos cañones para que no jodan y bueno ya me retiro no tengo energía el primer ataque la verdad que salió bastante bien no me quejo la gente planta que salió bien vamos al segundo ataque y aquí ya metemos tropa de un inicio me voy a quitar los cañones de aquí hay un helicóptero amigos que se fue muy adelante demasiado al frente y bueno termina muriendo hay que ir controlando el boom el cañón boom que está muy cerca de los naranjas y se puede dar vuelta y te puede voltear uno entonces cuidado con los naranjas con la capitana aprovecho ir tirando full hacking durísimo este microondas acaso si no me queda otra que shockear shockear el destro y nada y barriendo así de a poquito a ver si lo voy a quitarme aunque sea una torre más no hay nada más que hacer acá me retiro no hay nada más que hacer si sigo así voy a perder todos los naranja y no tiene sentido para todos los naranja pues ya no ni siquiera me voy a poder quitar una defensa más así que bueno este sería el segundo ataque ya intentando hacer un poco más de limpieza acercarme al cuartel de la fábrica ese fue el segundo ataque vamos a ver cómo quedó y analizamos para entrarle con el tercer ataque ya bueno los cañones por suerte los normales no tiene mucho alcance el boom que si tiene mucho alcance está lejos así que una vez que yo me quite el destro y las tres bueno obviamente las metrallas que están al lado y las tres torres ya no hay nada que le pueda pegar los naranjas y me podría shockear con bengala y nadie va a molestar así que eso tenemos que buscar ir ahora bueno cuidado con el cañón de atrás obviamente lo que tenemos que hacer ahora es irme al lado de las torres limpiarme las tres torres la dos metra y el destro y chao la fábrica ya está hecha vamos a hacer entonces el tercer ataque pero bueno primero que nada vamos a vamos a restaurar los helicópteros pues no tengo tropa para la gente que el otro día me estaba preguntando por qué tengo tantos cupones alta tiempo hay uno me estaban diciendo tenés casi dos mil de dónde sacaste piensan que soy hacker y eso digamos no lo que pasa es que el mes pasado vino dos veces la supermercader la mercader del super lunes donde nos dan unas bonificaciones unas recompensas mucho mejores que la mercader normal y esta super y esta mercader que cae el super lunes nada nos trae esta oferta gigantes donde nos podíamos comprar mucho cupones alta tiempo digamos sea no hay otra no hay no hay otra cosa digamos es una vino con la oferta esa de ciber monday y bueno y traía una oferta donde decía querés comprar cupones por por una ficha de te cambiaba los saltatiempos por una ficha un cupón de la mercader que son estos de acá donde está por estas por por la esta ficha de mercader te cambiaba 20 saltatiempos por una de esta ficha de mercader o sea estaba regalado yo tengo 900 imagínense si me daba por una de estas fichas me daba 20 saltatiempos le canje un montón le canje muchas por eso llegué a tener 2000 saltatiempos si cuando cuando vuelva a salir la misma oferta de esta de estas mercader que ya con esa oferta del ciber monday volveremos a hacer los cambios y compraré otros 2000 y si tengo más tiempo le compro 3000 digamos porque el tema es que te tarda mucho tiempo en comprar pero con un poco más de tiempo podría canjear menos 3000 cupones más de saldo tiempo y la verdad que eso sirve un montón ahora por ejemplo cada vez que grabó la fábrica no pierdo tiempo porque la tropa la aceleró con los saltatiempos y la verdad que de lo mejor que metieron en la zona en las últimas actualizaciones en el boom lo mejor fue este esta ficha salta tiempo que por ejemplo para grabar estos vídeos de ahora de haciendo fábrica o no sé si quisiera grabar el doctor terror el día sábado y el domingo lo puedo hacer porque la tropa la recuperó al instante teniendo esta ficha salta tiempo no gasto diamante nadie así que la verdad que un lujo bueno en el siguiente ataque en el tercer ataque vamos a meter directamente todo helicóptero porque hay que ir con humo hasta hasta las torres y romper todo y bueno la capitana obviamente que la vamos a llevar pero si la capitana muere no importa porque tenemos mucha energía para mantener shockeado al destructivo por un por lo menos para repetirle y yo calculo que tres shock mínimo eso mínimo tres shock le repetimos y ya estaría bueno ahí empiezo a limpiarme las torres francotirador bueno vamos aquí sin energía bengala del destructivo no tengo para acomodar las tropas con otra bengala ese es un problema pero peguen a la metralla por favor la metralla estaba metiendo metiendo chicharrón ahí sus balitas bueno vengala ya ahora sí vengala a la fábrica amigos y listo eso es todo digamos solamente había que acomodar la tropa limpiar hacerle un lugarcito ahí a los helicópteros para que ya nadie les pueda disparar ni por lo costado ni por atrás nada ahí ya no les pega nadie los morteros recuerden que hay algunas defensas que disparan los helicópteros y la mayoría no por ejemplo en este caso lanzallamas estos morteros que están atrás no tienen efecto contra helicópteros los cañones rojos no tienen mucho alcance así que están atrás y no molestan estos cañones rojos tampoco tienen alcance no molestan y el boom estaba muy lejos tampoco llegaba así que estamos en un punto ciego donde nadie nos rompe las pelotas digamos y tenemos un acceso ahí vengala directa al cuartel y miren sobradísimo son tres helicópteros amigos y en menos de dos minutos ya le están rompiendo todo el cuartel así que la verdad que jugar con helicópteros como les digo capaz que hay que darse un poquito más de mania pero se pueden acabar bases grandes sin problema mañana mañana por ejemplo tenemos el evento de hammerman de todos los viernes así que también vamos a estar liquidando el hammerman con helicópteros y con esta cuenta junior obviamente porque con la cuenta principal ya sabemos que lo podemos hacer cualquier viernes pero con esta cuenta y con helicópteros no así que estaremos mañana jugando el hammerman el sábado y el domingo amigos si o si juego el doctor terror el marty miércoles este marty y ayer miércoles me colgué porque estaba en otras cosas me recolgué y la verdad no jugué casi nada solamente me dio tiempo a grabar warship y no pude compartir doctor terror una lástima porque yo quería compartir marty y miércoles con helicópteros y también quería el sábado y domingo repetirlo porque quería digamos jugar un montón con él y esta semana que van a estar acá porque no casi siempre se se llegan a la playa los naranjas digamos entonces como que bueno dejé pasar el marty y el miércoles lamentablemente no pude grabar como quería pero este sábado y domingo fija si o si tengo que grabar el doctor terror y lo voy a grabar con esta cuenta pequeña más que nada para que ustedes también sepan cómo acabar los eventos que sepan cómo acabar las siete fases que vean cómo se acaba el doctor terror y que se lleven toda la recompensa que es lo que sirve realmente así que nada bueno espero que les haya servido este vídeo para que ustedes también puedan pasar a la fábrica es súper fácil con suca se puede acabar en tres ataques y con helicópteros también se pudo acabar en tres ataques así que sin problema de las dos maneras para cuarteles 15 16 17 y cuarteles 18 va dedicado este vídeo sí que son los cuatro cuarteles que por ahí no tiene mucha fuerza pero por lo menos si jugamos con con un poquito de estrategia se pueden acabar eventos como la fábrica sin problemas en tres ataques así que nada un saludo para todos un abrazo y nos vemos más tarde si dios quiere en un próximo vídeo o directo chao